En la madrugada se dio un operativo en el que intervinieron nueve compañeros fiscales por delito de tráfico turístico de inmigrantes. Se tenía aperturado aquí en la Fiscalía Provincial de la SUA y en la Fiscalía FEDOTI 1, FEDOTI 2 y FEDOTI 4 varias investigaciones previas que venían investigando el delito de tráfico turístico de inmigrantes y en una acción coordinada con la Policía Antitrata se llevó a cabo en la hora de la madrugada este operativo que como usted lo señala también tiene vinculación a nivel internacional. Era un operativo macro que se hizo en algunas partes de aquí en el país, en la ciudad de Cuenca y en otros países. ¿Este operativo a lo mejor se desprende algunos casos de desaparición y muerte de algunos compatriotas? De hecho habrá que investigar eso. Estamos justamente, eso es lo que se viene recabando. Nosotros tenemos denuncias de las personas que han sido afectadas por esta situación y por lo que se aperturó las investigaciones previas de personas que han pagado dinero para poder salir del país, llegar hacia el país del norte y han tenido que inclusive endeudarse. Ese viaje ha sido deportado en la mayor parte de los casos y posiblemente de pronto hay personas que estén desaparecidas o parecidas dentro de esas circunstancias.